¿Qué es el cine político y social? En los temas abordados por las películas nos proponemos dar un primer paso hacia una comprensión de cómo el cine articula discursos y modelos de representación que contribuyen a construir la realidad a partir de una visión crítica y también posiblemente contribuyen a influir sobre ella. Este trabajo también tiene como objetivo cuestionar algunas categorías tales como el cine político, el cine de crítica social, el cine comprometido o el cine militante que a veces no se distinguen en el lenguaje corriente.